Muy buenas a todos chicos y chicas de YouTube, bienvenidos a un nuevo video Y bueno chicos, en el día de hoy les voy a mostrar como grabar video o como grabar tus juegos, tus partidas, lo que tu gustes Sin tener el problema de que se te laguee, que se vea mal, entre otras cosas También en este apartado podemos hacer stream, así que es algo muy importante que muchos me han estado preguntando Oye que aplicación usas, en mi caso uso mi Release Action para grabar ¿Cuál es el problema? De que justo me ha estado dando problemas y no lo tengo instalado Pero si que tengo instalado el, pues prácticamente el OBS que es donde haces stream, donde grabas, donde es más versátil todo Yo uso el OBS y realmente es algo muy importante a tener en cuenta Por ejemplo, yo aquí tengo mis escenas de cuando hago stream, que he tardado bastante en hacer stream Este, la webcam, que pues ahorita no tengo Este, diferentes modos de juego, entre otras cosas, ¿no? Y ahí los vamos viendo poco a poco, por ejemplo yo activo esto Y en teoría debería de verse, pues no se ve nada, porque no tengo cargadas las animaciones ahorita En este caso vamos a poner pantalla completa Y muchos me han estado preguntando, oye y como lo tienes configurado Oye y con que grabas Bueno, grabo con mi Release Action, pero hasta que no esté actualizado, pues no lo puedo mostrar Pero pues memorícense eso o búsquenlo en su página de internet Mi Release Action y les va a ir perfecto realmente Yo ya subí un video anteriormente a cómo usarlo Que se llama, estas aplicaciones uso para grabar Bueno, el OBS se configura de la siguiente forma Nos vamos a ajustes Si tú eres un YouTuber que hace streams Te vas a emisiones Y pues aquí pones la plataforma donde hagas stream En el servicio YouTube, Twitch, en mi caso Twitch o YouTube Normalmente varía Y pues aquí pones la clave de rastreo o conectar la cuenta Es simple Ahora, en la salida Es algo importante Tienes que poner el modo sencillo Bitrate de video 3500 Recuerda que tienes que tener más de 10 MB de subida para hacer stream O 5 MB para arriba Bitrate de audio 16 Codificador hardware AMD Preajuste codificador balanceado En grabación, pues es simple Ruta de grabación, seleccionas donde va a estar grabado Calidad de grabación Igual a la de emisión Y formato de grabación MP4 De ahí en fuera No le tienes que mover nada más En audio Aquí no modifiques nada En video Aquí sí modifica algo Resolución de base de lienzo Pones la resolución de tu monitor Si tienes un monitor 720 Pones 720 Si tienes un monitor 1080 Pones 1080 Resolución de salida Aquí es donde va a afectar mucho el rendimiento de tu computadora Si tú vas a grabar a 1080 O sea que el video quieres que lo vean tus espectadores a 1080 Pones 1080 Cuando hagas stream te recomiendo que pongas 720 Y 60 cuadros Pero cuando vayas a hacer un tutorial o algo así Por ejemplo en este caso Pones 1080 30 cuadros Filtro de escala Las resoluciones coinciden No se requiere reducción de escala Valores comunes de FPS 30 O 60 Dependiendo de lo que vayas a hacer Si vayas a jugar 60 Si vas a hacer un tutorial 30 Atajos No modifiques nada Es accesibilidad Tampoco avanzado Aquí te recomiendo que en prioridad del proceso Muchos lo tienen en inactiva Otros lo tienen en alta Yo te recomiendo que lo pongas en normal Hasta abajo Debe salir Reconectarse automáticamente Esto de que te sirve Si tu internet Se va por unos 5 segundos Te recomiendo que aquí le pongas La cantidad de segundos Que vaya a estar inactivo Para que cuando termines De solucionar el problema con tu internet Se conecte automáticamente Y puedan los espectadores Volverte a ver Reintentos máximos Es la cantidad de veces Que se te puede llegar a pausar En mi caso tengo 2 segundos Por cualquier latencia que llegue a tener En fuentes Le pones habilitar aceleración de hardware En el navegador Y atajos No pongas nada A menos de que tu gustes poner algo En video renderizador Pones directs 11 Formato del color NV12 Espacio de color Rec.709 Gama de colores Limitado Nivel blanco SDR 300 nits Nivel picot De nominal HDR 1000 nits Eso sería todo En este caso Pues aquí vas creando tus escenas Acá abajo te deja Oye pues sabes que Quieres hacer una nueva escena Le hacen crear Pones por ejemplo Tutorial Y listo Se te crea la nueva escena Ya tu la modificas Le haces lo que gustes En mi caso pues voy a eliminarla Porque no voy a ocupar nada de esto Este En este caso Muchos me han estado preguntando Que como se graba Bueno Por este caso Vamos a abrir el Epic Games Vamos a proceder A abrirlo Y pues bueno Ya abriendo el Epic Games Vamos a Abrir Fortnite Para hacer una breve Demostración Muchos me dicen Oye que como lo haces Para que se grabe Y no grabes la pantalla Completa Porque yo siempre que grabo Grabo la pantalla Completa Y de ahí no pasa Bueno Aquí va la solución Por ejemplo Yo voy a abrir Fortnite Y pues Para que quede un poquito claro Que es el juego Donde prácticamente Muchos se la pasan jugando Vamos a ver si se abre Ok Bueno Ya se está abriendo el juego Ahora Ya cuando crees tu escena Vamos a crear una nueva Vamos a ponerle Tutorial Vamos a crearla Aquí abajo Donde dice Fuentes Le das un clic En añadir fuente Donde dice Captura de juego Le das un clic Ahora Yo ya tengo existente Fortnite Diferentes juegos Vamos a crear uno nuevo Vamos a ponerle Tutorial Fort Vamos a Ver que en este caso Nos aparece Modo de captura Captura aplicación En pantalla completa Yo te recomiendo Que pongas Capturar ventana Específico Le das un clic aquí Y abres el Fortnite En este caso Este es el logo Este es Fortnite Le das un clic en aceptar Y se te debería De estar abriendo Aquí en este caso Ya lo tenemos Pero pues No se está viendo Por este medio Vamos a ver Por aquí Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ok Se está abriendo Fortnite Vamos a esperar Que cargue Que termine de cargar Todo Y procedemos Con eso Voy a desconectar Mi celular Porque hace cargo Recuerden Que si son nuevos Pueden suscribirse Al canal Y apoyarme Usando el código De creador Ocanics En la tienda De Fortnite Ya saben Que siempre está válido Siempre está activo Hubo una ocasión Que estuvo caído Como por dos días Pero fue por culpa mía Que desvinculé Una acción Que me permitía El El jugar Bueno El poner el código De creador En este caso Nos vamos Hacia donde dice Tutorial Ya teniendo en cuenta Lo de tutorial A ver si se está grabando Creo que no Mielda Vamos a ver Vamos a abrir El de Escritorio Donde está Donde está Escritorio A ver Permítanme Permítanme tantito Capturar ventana No Donde está Capturar pantalla Aquí está Escritorio Aquí está Tenemos esto Para crear una nueva Pues le dan un clic aquí Ponen el tutorial Para crear una Fuente donde se vea el juego Pues te vas aquí Te vas a donde dice Captura de juego Le das un clic aquí Le hacen crear uno nuevo Vamos a ponerle En Capturar ventana Específico Ventana Y pones fortnite Ok Ya por esa parte Todo bien Ya ves que te aparece Todo esto Pues en este caso Ya puedes empezar A regular Lo que se va a ver Lo que no se va a ver Todo vaya Y pues ya por este medio Pues puedes estar jugando Puedes estar teniendo El juego Principalmente Si te abres otra Cosa Por ejemplo Le doy en escritorio Lo cierro Y yo me voy aquí Se cambia la escena Y no vas a ver Otra cosa más Que lo que tengas Especificado Yo te recomiendo Que esto Pues lo hagas Cuando juegues Y cuando hagas Extreme Entonces por este lado Es bastante bueno Vamos a eliminar La escena Toda completa Porque no la vamos a ocupar Listo Ya teniendo eso en cuenta Nos podemos retirar Y pues ya Eso sería todo En este caso Pues ya Fortnite Se estaría viendo Y pues así Así las cosas Espero que les haya gustado Ya saben que pueden usar El código Kanitz En la tienda de Fortnite Pues si Ya saben que pueden usar El código Kanitz En la tienda de Fortnite Siempre está válido Siempre está activo Y recuerden Que a la hora de hacer Su compra con Ala ya regresó Este skin Cuando hagan la compra En Fortnite Pueden usar ese código En este caso Si yo quiero comprar esto Aquí dice Esta compra apoya A Kanitz En este caso Pues es la única forma En la que podrían apoyarme Ya saben Que pueden suscribirse también Unirse al canal Prácticamente ahí estaríamos Conviviendo entre todos Habría un grupo privado Pero pues en este caso Tenemos el grupo de Telegram Que está aquí abajo En la descripción Entonces nos vemos En un próximo video Adiós Adiós